Enrique Noriega, soy el director de salud del municipio de Navojoa. La temporada de calor en el estado de Sonora va desde la segunda quincena del mes de marzo hasta la segunda quincena del mes de octubre. Todavía nos queda por lo menos un mes de temporada de calor, lo que significa que las temperaturas medias en la entidad, en el sur del estado, en el municipio de Navojoa, seguirán siendo iguales o superiores a 40 grados centígrados, que cuando lo sumamos a la humedad media, a la humedad relativa, y lo sumamos también al calor, tenemos una sensación térmica todavía superior. Las recomendaciones que se hacen para la temporada de calor siguen siendo válidas, aun cuando estamos ya en el otoño. Por ello, hacemos un llamado para que los navojoenses no dejen de... utilizar sombreros, de cubrirse la cabeza con sombreros, con gorras o con sombrillas, para evitar que caigan directamente sobre su cabeza, sobre su organismo, los rayos solares. No hemos tenido este año las cifras de golpes de calor, de insolaciones, de deshidrataciones y tampoco de quemaduras que tuvimos en los años anteriores. Por un lado, se debe a que estamos en presencia, esto lo hemos defendido con mucho énfasis en diferentes foros. Estamos en presencia de una sociedad que en términos de salud está más informada, es más exigente, es más cuidadosa. Esta situación nos lleva a afirmar que los casos de afectados por calor en nuestra región han sido durante el 2017, mucho menos que los que se observaron el año anterior.